Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de las charlas de Salmorejo Geek. Hoy contamos con Jesús, más conocido como Buffer313. Jesús es del sur de España, andalucí, además es paisano mío, granaino, como yo. Y es andaluz, como dije antes, y no anda a pilas. Siempre se suele hacer este chiste, un poco, digamos, gastado, pero bueno. Jesús se define como una persona normal, un mortal más, que le fascina la tecnología y dentro de ella todo lo referente a sistemas operativos Geneolinus. Desde antes del 2006, con la curiosidad de saber que debe de haber algo más que Microsoft Windows, descubrió Geneolinus así como Mac OS. Siempre un inconformista con lo que demanda el mercado, puesto que se masifica todo aquello que llega primero, si no que se lo digan a WhatsApp. Aunque existen alternativas mucho mejores en las que prevalece la privacidad y seguridad. Hoy, en una charla más en Salmorejo Geek, canal que inspiró a Buffer a abrir el suyo, a venirse a YouTube, vamos a conocerlo más en profundidad y conocer los entresijos de este andaluz linusero. Bienvenido Buffer. Gracias, bienvenido. Gracias por darme la oportunidad de la entrevista y demás. Saludo a toda tu comunidad y bueno, aquí estamos para echar un rato de charla. Que te ha gustado la presentación que te he hecho. ¿Te suena? Sí. Está bien, está bien. No está mal. Ya mucho le digo, oye, mandame una presentación tal y cual. Pero Jesús me manda una. Yo no voy a descubrir. Es decir, que no voy a engañar. No es ChatGPT, es una presentación que me la ha mandado él mismo. No sé si la ha hecho con ChatGPT, supongo que no. No, no, no. Eso... Lo hice con LibreOffice. Abrí un documento en blanco y digo, bueno, ¿cómo quiero presentarme yo realmente? Y escribí eso. Bueno, antes que nada sentemos las bases. ¿Cómo te llamo de ahora en adelante? ¿Buffer o Jesús? Buffer, ¿no? Bueno, me da igual. ¿Buffer o Jesús? Buffer era por ponerle un nombre al canal que no fuera mi nombre propio. Pero bueno, al fin y al cabo se filtrará porque en algunos vídeos incluso de los portátiles he tenido puesto el nombre propio mío. Probablemente el administrador de procesos se ha visto mi nombre. O sea que tarde o temprano si alguien es muy cauto y vigila los vídeos, puede dar perfectamente con el nombre. Porque es que normalmente no le pongo buffer a los equipos. Al principal este sí, pero en los míos otros equipos portátiles, por ejemplo, le he puesto mi nombre real. Entonces, si abro el administrador de tareas se va a ver el nombre. O sea que tampoco es... No pasa nada. El mío se ve yo-yo-yo-yo-yo-yo. La gente ya sabe que no me llamo yo-yo. Pero bueno, en yo-yo con yo-yo me quedé. Entonces, vamos también a aclarar una cosa. ¿Qué se pronuncia? ¿Buffer o Buffer? Buffer. El nombre viene de lo que es una barra de carga. ¿Una barra de carga? De carga. Viene de eso. ¿Pero una barra de carga en qué? Eso se llama un buffer. ¿Pero barra de carga de qué? Barra de carga de un proceso. Viene de ahí el nombre. Ah, pues yo estaba pensando en cargar trigo, aceituna o se va. No, no, no. Es bueno. La barra de carga de un proceso, de una caché que se está cargando. Esa barra que sale así, sí, sí, sí. Es un buffer. Claro, eso es un buffer. Un buffer de carga. Viene de ahí. De ahí fue donde busqué la palabra. Porque buscaba algo relacionado con la tecnología. Que no fuera muy común. Entonces elegí ese nombre. Y el 313 por ponerle un número. Porque no sé si es que Buffer estaba ocupado o... Yo, como te dije en el directo que estuviste aquí en mi canal el otro día, el 313 tiene nombre de colonia. 313, de colorina rara. Si te sale. Es que hay una que se llama 212, 212. Por ahí está anunciada la televisión. Digo, bueno, 313. Bueno, antes de comenzar con todo el meollo. La gente ya te está conociendo. Algunos te verán por primera vez. Eres muy popular en YouTube, haciendo vídeos sobre todo en Debian. Yo te conocí y me quedé... Bueno, me quedé... Digo, este tío es muy, muy, muy bueno. Y te van a ver el hocico. Somos andaluces, podemos decir hocico. Por primera vez. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Para que enseñes la cara. Para que ponga webcam en tus vídeos. Porque esto es reciente, reciente. Nada de hace unos días que ha empezado a poner en un directo que lo pusiste. Y ahora ya ha hecho los cuantos directos muy seguidos. Y ahora vienes aquí a San Morejo Geek. Y aquí, pues, esto te van a ver 200.000 personas mínimo ya. Siempre... A ver, redes sociales... Sabía que iba a salir esta pregunta. Redes sociales no... Bueno, tengo una red social que la hice por un tema de trabajo y ahora me da pereza borrarla. Pero no soy una persona que... El tuente, ¿no? No, no soy una persona que le gusta las redes sociales. Entonces, esto de mostrar la cara y más en YouTube, pues, me puse el reto de decir, bueno, si llego a los 1.000 suscriptores, enseño la cara. Me puse ese reto. Llegué a los 1.000 suscriptores y, bueno, estuve poniendo la comunidad. Si querían que hiciera algo especial y demás. No me contestaron mucho. Entonces, dije, bueno, voy a hacer un directo y voy a enseñar la cara. Para aportar, ¿no? Porque creo que a lo mejor... En los directos creo que es mucho mejor que en los vídeos. Porque interactúas con la gente. Por lo menos esa sensación que yo tengo, ¿no? La gente te ve y te ve si está opinando de algo. Entonces te ve la cara y es como lo hacen más cercano, ¿no? Aunque no le vean la cara a ellos, pero lo están leyendo. Y decidí enseñar la cara. Digo, bueno, ¿qué puede pasar? Digo, voy a enseñarla y ya está. Y fue eso. Fue eso lo que pensé. Digo, bueno, voy a pasar a los 1.000 suscriptores. Voy a aportar algo más para ellos y que por lo menos me conozcan como soy. Y que soy una persona enorme y corriente. Que tampoco soy... Que sí me gusta Geneulino. Estudio mucho. Estudio mucho. Lo he usado mucho. He tocado mucho Geneulino. Y ya está. Bueno, y hacía script y todo de bass y todo. Y eso lo tengo ya un poco fuera de práctica. Y tengo ganas otra vez de hacerlo. De hecho, por ahí estaba repasando otra vez el tema de hacer script de bass. Y ya digo que lo que pasa es que, bueno, a veces tienes más tiempo. Otro día tienes menos tiempo. Esta es verdad que esta semana atrás he tenido algo más de tiempo. Entonces, pues, hice el primer directo y me gustó la cosa, ¿no? Como salió. Y digo, bueno, pues me voy a animar a hacer más directos. Y prácticamente he hecho cuatro directos, creo. Bueno, pues, yo lo veo bien. Lo que pasa es que una vez que ya te pones la webcam en YouTube, ya sabes que YouTube pertenece a Google, a Alphabet y ya estás perdido. Estoy fichado. Estoy fichado. Cualquiera se puede bajar el vídeo. Un vídeo nuestro con nuestro careto. Y ahí nos tiene ya para toda la vida. Pues si nos tiene manía, nos tiene manía. Si lo excitamos, pues le excitamos. Si hará cositas con nuestros vídeos y si es otra cosa, fue otra. Hoy, perdone, hoy saldrán tonterías porque somos andaluces, granainos y alguna tontería tiene que salir. Y ya sabéis que yo hago un poco el tonto. Y bueno, las charlas, las charlas no son algo tan serio, ¿no? Porque a mí esos vídeos de gente como si estuvieran leyendo telediario, ya sabes, va a ser que a mí eso no. Yo soy más de, como Mario, de... Es informal, ¿no? Como una charla en cualquier sitio que te encuentres, en una plaza o en un banco, una charla... En un bar, lo nuestro es un bar. No quería decirlo un bar, pero bueno, es la costumbre que hay aquí, es la costumbre que hay aquí. Sí, sí, de hecho, había... Yo recuerdo una página hace mucho tiempo, se llamaba Linus en Andaluz. Y hablaba Linus, pero con nuestro acentillo, sí, que lo escribía y todo. Y con el paso del tiempo desapareció. Luego hay un canal de Telegram, un canal privado de Telegram, que se llama Andaluz de Linus Aeros, que yo creé hace muchísimos años, ya se lo traspasé a otro compañero, el cual sigue activo, entramos ahí a diario. Y bueno, y Andalucía y Linus, hay más gente. Está el amigo Paco Osterada, que es de Málaga. Andaluz de Linus Aeros está el amigo Eduardo Medina, editor de redactores muy Linus, que también tiene... Muy Linus, que también tiene canal de YouTube. Me encantan sus vídeos. Sí, sí. Hola. Sus vídeos ante la cámara, imaginando. Me gustan mucho. Que ha estado aquí la charla de Summer Hockey. Si te vas a la lista de reproducción, mi canal de YouTube, a la lista llamada la charla, verás que ha estado Eduardo Medina también aquí. Sí, nos ha traído un montón de gente que se dedica a... Sí, y quería traer al otro, al J. Pomeirol, pero siempre se me escapa y ha sido imposible. Escapa, ¿no? Es muy difícil traer gente, Buffer. Y más, tanto de España y como del otro lado del charco. Y el otro lado del charco es más complicado por la diferencia... Por el horario. Por la diferencia de horario. Sí, bueno, pero en fin. Ahora poco en un CIE que volví a la charla porque he estado un poco parado. Mucha gente me falló, me ha fallado gente, me han fallado también compañeras porque quería traer más féminas aquí, que hay muchas féminas que... Carla, Carla. Pero Carla ha parado un poquito, ¿no? Empezó, le dio un cambio y ha parado. Carla ha estado en mis charlas, sí. Pero bueno, siempre puede borrar, ¿no? Y más con el nuevo cambio que hizo. Sí, ha dado un cambio al canal Tope Flama. Bueno, y de hecho yo cuando di este cambio a mi canal y empecé a editar, que yo no... Era OBS, parar grabación y para arriba. Y subí para arriba. Y cuando ya empecé a editar, cuando me enseñas que yo nunca había probado editar, pues lo dije. Mi canal va a dar un vuelco un poco similar al de Carla y al de Mario, de la red de Mario, que también ha venido unas cuantas veces. Y Carla, los últimos vídeos, ya cuando está editando, pero suena profesional como la copa un pino. Yo, bueno, yo editar, estoy ahora mismo en pañal. Hago mis cositas, pero no al nivel de otro. De Carla. Porque tampoco, claro, tampoco me pongo, no me bajo tampoco muchos recursos. El trabajo que me está costando es encontrar música libre. Es un calvario. Es un calvario. Un calvario, sí. Bueno, a ver, estoy pensando incluso hasta bajarme el LMS, creo que es un programa para hacerte tu propia música. Pues mira, dímelo a mí lo de la música libre, que tengo un strike ahora mismo. YouTube te ha puesto un strike. Sí, sí. Al tercero... Es que hay que tener mucho cuidado. Por una canción que era libre en sus tiempos y que quien sea, CanSan City, Massachusetts o Ohio, o en Idaho, en cualquier estado de estos, la ha comprado la licencia a estas canciones libres que ya están por ahí perdidas, que no, en el inbox, pues las compran y van bicheando con algoritmos, dice esta pum pum pum, esta es mía, 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 pum pum. Cuando mandó la reclamación a YouTube, que no es ni una canción comercial ni conocida, es una canción hasta típica libre que no conocen ni en su casa. Pues sin decirme nada, me han metido en strike y me han borrado el vídeo. Pues ese es el problema que yo tengo, porque me lo estoy bajando de Pizzabuy. Uy, uy, ahí he usado yo mucha y mucha dan positivo, ojo. No dan positivo a lo mejor hoy o mañana, pero dentro de dos meses, dentro de un año, porque ante ayer me llegó otro positivo de hace seis años. Digo, ay, la virgen. Madre mía. Esto es un sin vivir. Mira, te recomiendo una que yo estoy usando que nunca da positivo, es TrackTribe, busca el canal de YouTube, arroba TrackTribe, TrackTribe. Sí, que es la que yo siempre, yo dejo, tiene mucha lista de reproducción, yo elijo la de jazz, me gusta esa musiquita de jazz. Y TrackTribe nunca me da positivo y llevo usando los años, nunca, nunca, jamás. Pues tendré que usarla, porque es que la biblioteca propia de YouTube se queda muy corta, ¿no? Muy corta. Se queda muy corta, luego lo que puedes poner ahí es música clásica, yo hago un vídeo de 20 minutos y no puedo poner seis canciones, diez canciones de cinco minutos, no puedo estar enlazando canciones para el vídeo. Entonces, es que es un problema. Es un problema, es un problema. Otro es irse a páginas como Epidemic Sound, que son de pago y comprado derecho, si ahí puedes pulsarlo, pero claro, una tarifa alta y nuestros canales no dan. No dan para eso. No dan como los grandes. Claro, y hacer los vídeos sin música de fondo, es que le falta. O hacerla con IA, la canción que yo he sacado para Samorejo Geek, que la letra me la ha hecho chajepete, yo no he cambiado nada. Y la música a un portal que se llama suno.com, que tú le das la letra y tú eliges el estilo, electrónica, reggaetón, jazz, lo que quieras, y dices si le quieres con voz. Y mira qué pedazo de canción me he hecho. Esas no dan positivo, porque la IA como tal no tiene licencia. No tiene derecho, no tiene licencia. Bueno, hasta que alguien diga que todo lo que generes a IA tiene licencia, que pasará. Claro, porque eso va a ser un negocio. Ya está Microsoft haciendo un negocio con eso. Bueno, Báfaro, vamos al medio de la cuestión. En tu presentación has dicho que te gusta mucho todo este mundillo. ¿Cómo empezó a gustarte a ti el cacharreo? ¿Cuándo comenzaste? ¿La escuela primaria? ¿Los parabolitos? ¿Cuáles fueron las cosas? No, no, no. Ya una edad avanzada. Una edad avanzada. Sobre los veintitantos, yo ya empecé a estar cansado de lo que había, de Microsoft Windows, y a investigar. Pero ya tenías equipo de antes, ¿no? Que a ti la informática te gustaba. Yo empecé con Windows 98, que a la semana me cargué el sonido, el driver de sonido, a la semana. Con un equipo nuevo que le costó a mis padres, pues, mucho dinero en aquella época, pero lo compraron por mí, porque a mí me... Yo perdía el tiempo en casa de mis amigos que tenían ordenador, porque me gustaba la interfaz, el ratón, el cómo se mueven los menús, todo lo que podía hacer. En una caja, ¿no? Entonces, a mí nunca me han llamado la atención las videoconsolas. Nunca. Ni a mí. Y entonces, luego aprendí a instalar el Millennium, el 98 segunda edición, el Millennium, el 2000, el XP, aprendí a modificar el XP. Esto es una locura, es una locura. Yo me hacía mis propios ISOs modificados. Ay, la virgen. Luego el Vista, el Vista, qué tortura, Dios, qué tortura. A mí el que más me gustó, aparte del XP, que todavía siguen existiendo millones de máquinas y en bibliotecas públicas, entonces, a mí el que más me... De aquellos tiempos, el que más me gustó era el Windows 2000 Service Pass 4. Eso a mí me encantaba. Sí, el 2000 Service Pass 4. Ah, sí, ese era antes el percursor a... Al XP. Al XP, claro, que al XP le pusieron el núcleo de la versión servidor, el núcleo NT. A mí me encantaba, me encantaba. Que por eso el XP salió tan... Pero es que Microsoft se coló ahí tantos años con el mismo sistema operativo. Y no tenés nada preparado. Bueno, es que tenían preparado Longo, pero Longo se subieron a la parra. También me lo dejé. Longo se subieron a la parra y tuvieron que deshacerlo todo y que eras Vista y Vista, pues metieron la pata a correr. Y aprovechando cosas de Longo, pues... ¿Puede haber sido XP y Windows 7 los mejores versiones de Windows? Ah, sí. Y creo en la teoría de un Windows malo y un Windows bueno. Creo en esa teoría. Puede ser que, bueno, el 8, por ejemplo, el Windows 8 fue malo, pero el 8.1 fue bueno. Le pasa uno malo, no bueno. Le pasa como a Ubuntu. Ubuntu tiene uno bueno y dos malos. Una LTS buena y luego en medio tiene dos malos. Dos intermedios, hasta una o dos. No me acuerdo ahora cómo va esto, si va en uno o dos. Es que Ubuntu es difícil estabilizar toda la paquetería que coge tanto de inestable, porque creo que coge de inestable y de testing. No, de inestable y de experimental. Entonces es muy difícil estabilizarlo todo. Estamos hablando de 56.000 paquetes. O sea, la virgen, pero ya mismo cogerá todo de SNAP y ese problema se va a terminar. Sí, a ver, pero es que SNAP dicen que puede hacer funcionar, instalarse un núcleo de SNAP y funcionar. Pero ¿cuánto va a tardar el sistema en arrancar? Y si todo fuera en SNAP, ¿cuánto van a tardar en iniciarse? Es que eso es un problema. Tienen que arreglarlo. Y va todo con la compresión, con el tipo de compresión. Madre Dios. Máquinas potentes funcionaría, pero máquinas que no son muy potentes, máquinas medias, tardaría bastante. Bueno, entonces tú te ibas con tus colegas, con tu equipo, Windows XP, todo eso. ¿Cuándo conociste Linux, Genialino, por primera vez? Claro, empecé a buscar sistema operativo, encontré SUSE, encontré Mandrake, encontré Kanopi. Fue la primera que ejecuté en el live. Yo no me creía que podía ejecutar un sistema en live, en vivo, sin instalar. Yo la usaba. Eso fue una revolución para mí. Digo, esto no puede ser. Yo la usaba para recuperar el grupo de aquel tiempo. Recuperar. Recuperar. Y digo, no puede ser. Windows no es capaz de hacer eso. ¿Cómo puede otro sistema operativo hacer eso? Compis, qué maravilla. Yo estaba viendo el futuro. Yo veía el futuro. Para mí eso era el futuro. Digo, un sistema que es tridimensional, por así decirlo. El efecto del cubo. Y digo, eso en Windows es imposible. Y ya acabé viendo, creo que la versión primera que instalé fue Ubuntu, la 7.04. Que había que configurar el archivo XOR para activar la aceleración. Fue sorprendente lo que aprendí ahí. La 7.04, si te digo de memoria, puede ser la Face TV Fan. Sí, puede ser. Es que yo la he tenido toda. Claro, la 7.04 y luego la 7.10. Es que fue una locura. Pero antes ya había instalado Canopy, había instalado SUSE. SUSE creo que eran tres CDs o una barbaridad de CDs. Mandraki también las tuve instaladas. Pero no me terminaron de convencer. Y fue Ubuntu con la que empecé a trabajar. Fue Ubuntu. Ubuntu aprendí mucho. Ubuntu, por lo menos, para lo que fue diseñado. Que es para atraer al usuario. Y que por lo menos se interesen para que vean que hay otra alternativa. Y Ubuntu aprendí mucho. Es verdad que luego seguí explorando. Proveí los sabores. No sé cuántos sabores había. Ahora hay nueve, creo. Nueve o diez. En aquella época, pues no sé si estaba XFCE, Splasma. Bueno, KDE, porque no se llamaba todavía Plasma. Había Ubuntu y era Genome 2. Y ya está. No había sabores, ¿no? En aquellos tiempos. No había sabores. Es que no sé a qué... Ya no sé... A qué versión ya llegó Ubuntu con K. O algunos dicen K Ubuntu. Yo le digo Ubuntu. Ojo que yo a mí el escritorio que más me gustaba en aquella época era KDE 3.5. Porque supongo que se parecía más a Windows. Me gustó mucho. Pero cuando vi Ubuntu y vi Genome 2. Digo, mira qué sencillo. Dos paneles. Uno arriba, otro abajo. Pero qué sencillo. Claro, porque de pasar de KDE, con tantas opciones, a algo más sencillo como Nome... Yo era un enamorado de Genome. Acabo en tu color mierda con la marrón. Y yo era un enamorado de... El artwork, cómo ha cambiado el artwork. Cómo ha cambiado, ¿eh? A mejor, ¿no? A mejor. Lo ya no. Ha costado. Pero bueno, de marrón a ese color violeta, moradillo, ¿no? O tirando... No está más, pero... No está... Hombre, se puede mejorar. Lo cambiará. Probablemente para el siguiente LTS. A mí se me hace el DAS demasiado gordo. Demasiado ancho. Y si las opciones, Genome, lo pones de 48, lo bajas, no se queda bien. Aunque los iconos están preparados para que cuando los cambie de tamaño también se más o menos mantengan. Pero yo qué sé, no lo veo el DAS. A mí me llegó a enamorar Unity. Unity de Ubuntu cuando ya lo iban a matar. Digo, ahora que lo van a quitar, me ha empezado. A mí lo que me flipaba de Unity era el global menú, como Macos, que tenía el menú global. Y funcionaba con las búsquedas, pero Mara, que tú abrías una aplicación y en el panel superior te ponía archivo, igual que Macos. Y podía instalar servicios de búsqueda para que buscaran más sitio. Exactamente. Estaba muy bien. Pero... Pero se lo cargaron. Cuando tenían la versión QT preparada, que QT era más fácil por el tema multiplataforma, se lo cargaron. Pero ahora, aunque hay un proyecto que continúa Ubuntu Unity, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No se ve eso. Hay una distro de Ubuntu que lleva Unity, pero no sé si a sabor oficial o está a la espera. Sí, era un chavalillo de unos 11 años que la empezó, un chavalillo. Ubuntu... Pero sigue la rama de Unity que se quedó, no se ha avanzado. Bueno, creo que está Unity X, que supuestamente es Unity X, pero ha cambiado totalmente. Por lo menos las imágenes que yo he visto ha cambiado totalmente el concepto. Yo veo... Aceptado bien alfa. Yo veo que, yo qué sé, yo... Variar tanto... Ubuntu se lo puede permitir, Canonical, tantos sabores oficiales porque hay mucha gente de mucho gusto de escritorios. Pero yo digo como lo que digo con Linux Mint. A mí Linomine me sobraba Plasma y me sobra XFC y me sobra Mate. ¿Por qué? Porque Linomine tiene un escritorio propio como es Cinnamon, que es un evento suyo. Y si quiere competir y si quiere estar ahí, si quiere que es su escritorio, pues esfuérzate. Céntrate en una sola cosa y si empiezas a abrir... Claro. Y no quites recursos para... Porque creo que están ayudando a los de Mate también. A los de Mate creo que le están echando una mano. Bueno, entonces... Y luego mantener la ISO de Mate y XFC... Bueno, XFC es la que menos porque el escritorio no cambia tanto a lo largo del tiempo. Mate está muy parado. Pero claro, ahora cuando tienes que llevar el tema de Wylan es un problema. Es un problema. Y gordo. Y gordo. Y sin dama un buen escritorio. Es un buen escritorio. Sin dama un buen escritorio pero le falta una cosa muy importante. Wylan. Compatibilidad con Wylan. Y ahora tienen un problema agravado que es sus propias aplicaciones porque no pueden seguir en la senda de GTK 4. Con Libaguayita, sí. Se quedan ahí. Ese es el problema que tienen ahora. Tienen que desarrollar sus propias aplicaciones porque si te das cuenta, cuando actualizan... Creo que la última, la 21.3, hay muchas aplicaciones de Nome que están bajadas de versión porque vienen con GTK 4 y como no lo soportan, pues tienen que bajar la de versión. Claro. Y luego no se ve el borde de ventana y no se ve la apariencia, los botones estos que se deslizan, todas estas cositas, pues se ven horribles. Porque a mí en Cinnamon, en el actual Linus Min Cinnamon, los borde de ventana me parecen horrando, que me perdonen. Cuando tenían el tema anterior de los iconos Min, antes de los Min Y, los Min X era similar, me encantaba. Pero ahora se ven como de cartón, se ven raros, no sé, no sé, no me... La flexibilidad que tiene, lo que yo no entiendo, ¿qué va a hacer Cinnamon? ¿Se va a quedar toda la vida en GTK 3? ¿Y XFC? ¿Qué va a hacer? XFC, bueno, ha pasado a GTK 3. Probablemente la siguiente versión intente dar soporte a Wildland y la siguiente intenten pasar a GTK 4. Bueno, entonces que en vez de empezar a irse a GTK 3, yo creo que lo olviden y se vayan directamente a GTK 4, porque es que si no ya se van a quedar atrás. Yo entiendo que eso tiene que ser, yo no soy desarrollador, yo entiendo que eso tiene que ser un trabajo inmenso, que no sé cómo... Bueno, XFC es GTK 3 ya, bueno, GTK 3 ya, hicieron el traspaso a GTK 3, si no recuerdo mal. El problema es que no tienen Wildland y pasar a GTK 4, supuestamente GTK 3 a GTK 4, el paso no es tan abismal. Si lo era de GTK 2 a GTK 3, por eso hay muchas aplicaciones que han tardado y algunas que todavía están en GTK 3, porque ahí es donde viene el paso gordo. Pero pasar de GTK 3 a GTK 4 en teoría no es tanto. Ahora, para GTK 5 se espera que va a haber bastante rotura de cosas. Y más porque quieren implementar lo del escalado fraccional en la interfaz, que el genome solo lo tiene el... Y se perdió la conexión. ¿Por dónde íbamos? Ah, por el tema GTK 4. Bueno, GTK 4 y GTK 5, el cambio, pues el tema del escalado, que lo quieren implementar, pero todavía no se ha definido GTK 5. Se espera que a finales de este año se empiece a intentar definir GTK 5. Bueno, cuáles van a ser, pues bueno, el diseño, qué es lo que van a cambiar y demás. Claro, hay escritorios que todavía están en GTK 3. Cinnamon, XFCE. Supongo que entrarán en modos de soporte GTK 3 o quedarán descontinuados. Ese es el punto. A mí, por ejemplo, yo tenía una cosa. Yo he usado un tema de GTK, no sé si tú lo llegaste a conocer. Se llama ARC, ARC, famosísimo, que tenía en su página Gija. Iconos, bueno, los iconos nomis, que he combinado con los nomis, nomis circle, combinado con este tema. Yo he estado usando ARC hasta hace poco, hasta que ya no tenía soporte, pero lo he estado exprimiendo. Porque no me gustaba el tema guaita. Era horrendo, versiones atrás era horrendo. Pero ahora, cuando llega a Oliva White, cuando ha llegado a todo esto, ahora en cualquier disto con genoma, ya sea Manjar o Debian, OpenSUSE, Fedora, etc. No uso otra cosa. No, es que queda perfecto. Por ejemplo, en Zorin, en Zorin OS, que está basada en la última de 17.1, que está basada en Ubuntu 2204. El tema guaita en oscuro es lo mejor que yo he visto. Mira que en Debian queda bien, en Fedora queda bien, y más distros. En la última, Manjar o Genome queda también muy bien, pero en Zorin. Y entonces, ahora el tema aguaita por fin lo puedes dejar por defecto. No tienes por qué. Hay otro tema que se basa en aguaita, que lo he estado probando yo. ¿Sabes lo que pasa? Pero yo ya me he quitado de cambiar temas, sobre todo en Nome, porque está preparado para que no los cambie. Claro, porque tienes que cambiar tanto GTK 3, luego cambiar una carpeta en tu directorio que está oculto para que las aplicaciones GTK 4 cojan el tema. En fin, un follón. Luego integrar las aplicaciones de Flashpast. Pero hay un tema que está basado en GTK en aguaita, que se llama Mono, búscalo, que tiene su Github. Se llama Mono, tiene captura y todo. Y ese tema es una mejora de aguaita que me parece impresionante. Está muy, muy, muy bien. A mí me gusta mucho. Pero ya te digo, no lo cambio porque es un lío ya cambiarlo. Ya dejo aguaita, tanto claro como oscuro, y ya me dedico a cambiar el fondo de pantalla y poco más. No me quiere eso para el escritorio. Yo en parte lo de los iconos lo entiendo, porque a veces yo he cambiado los iconos y para buscar una aplicación me he vuelto loco. Papyrus. Porque claro, te cambia el icono. Papyrus. Te cambia el icono y tienes que... Pero los iconos de aguaita están bien. A mí me gustan. Están muy feos. En Debian lo tengo por defecto y en Fedora también. Y los iconos no me chocan tanto. A como era antes. Bueno, yo lo veo muy dora la exploradora, los iconos de aguaita. Yo Papyrus. Yo pongo en todos Papyrus. Buen tema de iconos. Es uno de los más... Yo creo que es de los mejores. El número uno. Para mí es el número uno de todos los paquetes de iconos. Hay un problema con Ubuntu 24.04 que cuando ponen los Papyrus, cuando yo instalo los Papyrus, por ejemplo, y los cambias desde retoques, la aplicación, cuando reinicia o cuando se le va la pinza Ubuntu, vuelve a los Yaru, que no quiere que... A lo de por defecto. Sí, sí, que quiere que use Yaru, 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 Yaru. Bueno, digo, sí, pues a todo abierto. Puede ser mismo por nombre. Con nombre, ya has visto tú que hay una noticia, lo has hablado tú en tus vídeos, yo creo que lo he comentado, lo de no personalice el escritorio, que es un escritorio que hicieron. Sí, sí. Que no quieren que personalice el icono, ni el escritorio que rompe, se rompe. Es verdad que se rompe. A mí no se me ha roto ninguna, pero sí es verdad que hay algunas aplicaciones que se rompen al ejecutarlas, como has cambiado el tema, la aplicación hay partes que no se ve bien o se rompe o hay un cuadro que la letra se ve blanca y el cuadro se ha quedado negro. Bueno, al revés. O sea, que el cuadro es blanco y la letra se ha quedado en blanco y no distingue. Eso sí lo he visto yo al cambiar el tema. Que un cuadro de búsqueda he escrito y no veo lo que veo escrito por cambiar el tema. ¿Me entiendes? Entonces, claro, tú tienes que tener en cuenta que los temas, los mejores temas, como ART, hay un montón más, que están todos en Nomeloo, han funcionado porque se ha dedicado la comunidad a probarlo y decir, oye, falla en tal aplicación, el checkbox no se ve por la letra. Entonces han cogido y han parcheado el tema. Pero claro, cuando lo aprueba mucha gente, cuando un tema nuevo que no lo aprueba mucha gente, abre, por ejemplo, Ging y no se ve en algunas partes bien o abre otra aplicación que es GTK, pero no es del núcleo GTK y no se ve una parte bien. Entonces eso a la usabilidad, y es por lo que yo entiendo a los desarrolladores de Nome, es un problema porque una persona que no entienda, abre la aplicación y dice, esta aplicación está mal, esta aplicación no sirve porque simplemente tiene un fallo gráfico que no viene provocado por la aplicación, sino viene provocado por el tema que se le ha puesto. Donde hay un problema es si cuando estás en Plasma utilizas aplicaciones Flashpack, horrendo, horrendo, Flashpack... No se integran bien con Plasma. Nada, nada. Yo en mi ARLinus con Plasma tengo hecho un truco que vi en un tutorial, en que uno está proyecto en Gijack, no recuerdo, y aún así Flashpack es donde se ve bien en GTK. En GTK. Sí, se baja su propio tema de Genome, tanto en claro como en oscuro, dependiendo de cómo lo tengas. No sé cómo lo detecta Flashpack, pero se lo baja y lo aplica. Lo integra, ¿no? Lo que hace es que decora la ventana, es que no hace más nada. O sea, el decorador de ventana, con el botón de cerrar, maximizar y minimizar, pues lo pone el estilo Genome, ya está. Bueno, vamos a empezar ya con las preguntas un poco más calientes, que ahora cuando pase la moto, yo ya pues tengo que integrar todos los sonidos, hacer los participios de los vídeos, porque si no, ya me volvería loco. Actualmente, ¿qué distribuciones, cuántos equipos tienes que uses y qué distribuciones tienes? Tengo dos. Tengo el sobremesa, que es el que normalmente veis los vídeos, y el último, que es el portátil, el MSI, el Modern 14, que hice un directo, y bueno, yo subí algún vídeo y demás. Estoy usando Debian 12 aquí, ya llevo bastante tiempo con Debian 12, ya estoy un poco aburrido, ¿no? Pero funciona, me funciona, me funciona, no tengo problema. Hoy, por cierto, ha entrado VLCD, la 3021, la han metido en Debian estable, y se publicó hace poco. Creía que no iba a entrar, porque como es una versión que tampoco agrega mucho más, pues digo, bueno, como ya sabes que en estable prácticamente los paquetes están estancos, pero creo que los desarrolladores de Debian están por modernizar un poquito la estable, y han metido la última versión, o sea, me han acabado de actualizar. Y en el portátil, ahí tengo un problema. Ahora mismo, voy a ser sincero, esto es una primicia aquí, ahora mismo he vuelto a Fedora. Otra vez le doy la oportunidad a Fedora. Fedora con Nome, y me he encabezonado en decir, tengo que usarla, vamos a usarla, vamos a darle su oportunidad, y ahora mismo... La tengo, la tengo. En Fedora, entre VLC, que comenté, entre otro día. Pero llevo unos días que el goteo de Udai es muy ridículo. Un paquetillo, dos, cuatro, paquetillos que no conoces, que sí, que son importantes, pero que no nos suenan. Nosotros creamos paquetillos que no suenan, es decir, VLC, OS, cosas... El kernel, que todavía siguen por el Sight 8, 11 o 12, o lo que sea, que queremos el kernel Sight 9 ya, Fedora. Queremos el kernel Sight 9. El tiempo que he tenido yo a Fedora, porque antes de ahora le he tenido bastante tiempo en otros portátiles, incluso antes de tener Lenovo, otro portátil que tenía, se toman su tiempo. Y creo que es bueno que se tomen su tiempo al hacer una mala actualización de algo. Por eso yo creo que el kernel Sight 9 están esperando a que esté a lo mejor algo más maduro, estarán haciendo sus pruebas internas para incluirlo en la actualización. Y yo prefiero que sea así. ¿Sabes lo que sí me da cuenta? Que Fedora actualiza mucho los viernes. Los viernes meten mucho más actualizaciones. Porque dicen que es fin de, que es fin de, vamos, que... Trabajan durante toda la semana y dicen, bueno, metemos la actualización el viernes y si falla algo que sea sábado y domingo, ya el lunes lo arreglamos. Por fin de viernes, venga, ahí va, ahí va. Yo creo que lo hacen así. Yo creo que puede estar... Fedora también, hay mucha gente de Intel con Fedora... Por eso la tengo ya en mi equipo con Intel a Fedora. El Linux Torvald trabaja en Fedora, si mal no recuerdo. Para el desarrollo del núcleo creo que usa Fedora. O sea que es una distribución que, bueno, tiene su público. Pero Torvald usa Fedora en un Mac con Apple Silicon. Sí, 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 pero son los mismos repositorios. Lo único que, bueno, el carnet será diferente. Bueno, la paquetería no será tan actual, ¿eh? Para ARM, según Debian, he visto yo, para poder ver esto en la arquitectura, hay muchos software que no está a la última. Ojo, mucho cuidado a la hora de cuando se venga ARM palino. Ahora ha sacado esta gente, vi ayer la noticia. No sé si tú la has puesto en tu canal Telegram. Bueno, gente, este chico, este chico, Buffer, tiene un canal Telegram, Buffer 313, búscalo, me pone noticias, me pone, ¿sabes? Como yo, yo pongo de muchos sitios, no solamente de proyectos de Samores Boguía, es lo mismo. Aparte de su canal de YouTube, que luego al final la vamos también a mencionar tal y cual, y seguramente dejaré luego en edición, dejaré algo que en la charla nunca edito para dejar cosas, pero voy a empezar ya para darle más. Buffer 313 en YouTube, que luego nos va a explicar cómo se le ocurrió abrirlo todo eso. Pero vi ayer una noticia que decía que... Tuxedo. Tuxedo. Digo, con el coche se me ha ido... ¿A qué se le mete el ruido el coche? Sí, lo he enagrado en X, lo que ha sacado Microsoft para Windows con ARM. ¿Tú te imaginas que pegan el pelotazo como Apple lo pegó con su Apple Silicon, con su serie M, y ahora todo el mundo nos pasamos a ARM y dejamos Intel y AM de atrás para instalar Linux? Es el futuro. ARM es el futuro. Es lo que pienso yo. Pero claro, no hay tantas distribuciones preparadas para ARM, ni repositorios para ARM. Debian, Debian. Debian, Debian, a ti te encontrarás en la calle esa. Contempla toda la arquitectura. Es que Debian contempla toda la arquitectura. ¿Por qué para la Raspberry Pi esa está Debian? La principal es Debian, porque contempla toda la arquitectura Debian, que es lo bueno que tiene. A mí me gusta Debian como está la rama estable, pero le pondrían dos o tres cositas. El kernel, no hace falta que sea el último, que sea un kernel, por ejemplo, yo con la Intel ARC, con la gráfica dedicada o discreta, como se llame, tiene que ser a partir del kernel SIDO en adelante. Si no, SIDO es para abajo, no funciona bien. Pero bueno, y luego, un kernel más o menos, y sobre todo la paquetería del estado gráfico, con mesa, el tema de MDGPU, etc. ¿Por qué es tan importante? Hay mucha distro, sí, te pongo el último kernel, pero la pila gráfica, todos los paquetes, ¿te los dejo ocho versiones más para abajo? Pues no, gente, porque mesa se va actualizando y va agregando nuevas funciones, sobre todo para Intel y para AMD, que ya sabemos que Nvidia es un mundo aparte. Es como actualizar el driver de AMD en Windows. Mesa es tan importante como eso. Yo creo que lo que debería hacer Debian, y creo que repite el mismo líder que ha estado estos últimos años, que no lo ha hecho mal con Debian 12, si se ha visto los resultados, es que deberían seguir con la versión estable, pero quizás testing y enfocarla más para el escritorio. O sea, intentar testing que a lo mejor no ruede tanto, o poner algunos requisitos más para que los paquetes entren a testing, y hacerla un poquito más estable, que no ruede tanto, pero para que se enfoque para el escritorio. Siempre he recomendado testing para el escritorio, pero hay que tener mucho cuidado, porque el momento que entre un paquete que no se haya aprobado bien, ya ha pasado alguna que otra vez, te quedas sin escritorio. Y inestable dejarla para eso, para cómo está. Pero testing quizás, es que testing no tiene actualizaciones de seguridad, ese es el problema. Testing tiene la actualización de seguridad cuando ya ha pasado por inestable, y luego la han pasado estable, a los pocos días aparecen en testing. Entonces, sí es verdad que no es un servidor lo que tú vas a ejecutar con Tentis, pero deberían de enfocarla a eso, a usuarios domésticos. Bueno, y te he visto, ahora el otro día te vi en directo, un día o dos quizás, en OpenSUSE, OpenSUSE, yo he buscado cómo se pronuncia, se pronuncia Susan o Susan, OpenSUSE, y te vi siempre en las grandes, no era de distros pequeñitas, de estas que la hace un tío y su cuñado, ese de Real Madrid en su casa, y luego lo usan 15, tú, la distro gorda, ¿no? Las ramas principales. Es que sabes lo que pasa, y te lo voy a decir aquí, y creo que en algún vídeo lo he comentado, no me gustan las distribuciones que se basan en otras que luego le agregan sus propios repositorios. Ese revuelto no me gusta. Eso se llama un franquismo. Puede salir cualquier, claro, puede salir cualquier cosa más. Entonces, en excepciones como el Linon Min, y Sorin, o MX, mira que está siempre arriba en el distro bar, o MX, y está basada en Debian, y tiene su repo propio para sus herramientas propias y sus cosillas propias, y no da conflicto. ¿Por qué? Porque todo lo hacen para la misma rama, así para Debian 12, Debian 12, no te hacen un paquete para que sea compatible. Bueno, los Backport creo que lo incluyen, pero bueno, son propios de Debian. es una Debian, es una Debian, por así decirlo, bueno, personal, bueno, una Debian domesticada, como yo digo, para el escritorio doméstico, ¿no? Pero aún así, es Debian estable con repositorios de Backport, y bueno, creo que no sé si se traen algo más en sus propios repositorios, ¿no? Pero claro, tú coges un Debian, empiezas a ponerle repositorios, empiezas a ponerle PPA, empiezas, y al final acabarás con un problema, está claro, es que acabarás con un problema, de alguna librería, algún programa que no te funcionará, porque tocas librerías, mira, KD Neon es un problema, KD Neon toca tanto dentro, que tú intentas instalar OBSD, suda APT, instalar OBSD en KD Neon, te va a decir que esta librería está mal, porque han cambiado todas las librerías de QT, pero entonces, tienes que instalarlo o por SNAP, o por Flashpad, te lo digo porque lo he hecho. La última vez que yo usé KD Neon, que la usé mucho, mucho, tengo muchos artículos en el blog, y vídeos, decían que usáramos EOPKG, sus gestos de apagate, que no usáramos APT, por ejemplo, para actualizar, tú no sabías que... bueno, sí, el PKCON, creo que es, PKCON. O PKCON, 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 sí, pero aún así, tú usas PKCON o APT, o usas PKCON, porque yo lo probé, he instalado OBSD de los repositorios, pero OBSD como necesita las librerías con las que se hicieron de QT, que esas son las que cambia, el equipo de KD Neon, para actualizar el escritorio, entonces te va a decir que esas librerías no se puede instalar, por ejemplo, instala Telegram de John, que es una versión antigua, que viene en los repositorios, de Ubuntu, porque KD Neon se basa en la 2204, te va a decir que hay librerías que faltan, porque las librerías de QT están por encima de su versión normal, entonces no puedes, por eso viene por defecto, que te muestra, creo que son los Now, los flashbacks por defecto, cuando tú abres Discover. Yo usé mucho KD Neon, pero a día de hoy no me... Además, yo para Telegram, yo hay gente que instala Telegram de Agur, gente de Flashback, pero si Telegram trabajas de su página web, lo pones en tu home, en una carpeta oculta, como yo he explicado en un vídeo, y le das doble clic, y se ejecuta, y se va actualizando sobre sí mismo, no necesita depender de un repositorio tercero, ni nada. Lo he comprobado con, creo que con la versión de Fedora, la que hacen los propios de Fedora, o sea, de RPM Fusion, que tampoco está mal, y más o menos, por probar el consumo de RAM, prácticamente el mismo consumo de RAM, tanto el que te bajas de la web, que se auto ejecuta, y se auto actualiza. Telegram consume mucho, pero tope, tope, tope. 600 megas, es que una aplicación ya muy... En macos llega a gigas, en Telegram, te lo digo yo, en macos llega a consumir gigas de RAM. Es la aplicación que se ha cargado a los foros, es una aplicación que ha englobado muchas cosas, ha englobado muchas cosas, esa aplicación. Entonces, es pesada, es pesada, y supongo que contra más canales tengas, o grupos de canales, más todavía, cargas toda esa información. Pero en tanto el rendimiento, en tener la instalada de paquetería, o el que te bajas de la aplicación, prácticamente es más o menos el mismo. Eso sí, la que te bajas directamente de la web, se actualiza más. Está siempre a la última, porque se auto actualiza. Entonces, casi que es más recomendable. Yo sí, yo siempre. Yo toda, toda mi vida, lino, será el que me bajó de la web. Me lo bajo. En debia la tengo así, la tengo así, pero lo que he hecho es meterle a la carpeta de los flashpacks, la carpeta oculta de los flashpacks, la he metido ahí, y ahí está escondida. No me molesta. Yo creo una carpeta oculta, es muy fácil, un punto adelante, ya está, en tu home. Y ya está. Y normalmente le suelo llamar a TD, por ejemplo, o algo parecido, y lo meto ahí, ya está. Y cuando inicio, que últimamente tiene Telegram prácticamente las tradiciones casi a diario, no sé qué están tocando ahí. Que tienen, yo, para mí Telegram es indispensable a día de hoy. Bueno, y llevo mucho tiempo, y de hecho pago el premio de Telegram hace ya un par de años. Porque es que, ¿dónde lo centralizo todo? ¿Dónde me mando cosas? O sea, me mando escritos, fotos, vídeos, grupos, contactos con personas para quedar por aquí. Yo sin Telegram, no soy nadie. Es una aplicación muy buena, pero claro, como llegó después que WhatsApp, pues, ahí tenemos el problema. Como le dice ahora la gente de WhatsApp, aunque tuvo sus picos, de gente que la conocía y se la instaló, pero al poco tiempo acaban abandonándola. Hace falta que WhatsApp se quede un día sin conexión, que se caigan los servidores. Tú habrás como aumento otra vez. Nada, la gente por Twitter, ay, da que voy llorando, pero cuando vuelve, vuelve. Y además WhatsApp y Linux como que no lo que ha sabido. De hecho, WhatsApp, todas las últimas cosas que ha traído a su aplicación han sido copias de Telegram. Bueno, ya estaban en Telegram. No de ahora, sino se lleva años haciéndolo. Ya, por eso Telegram estaban mucho más avanzadas. ¿Tú conoces algún grupo de Linux en WhatsApp? Yo no. No, no, yo todos los grupos de Linux no creo que exista. Puede existir, pero todos los grupos, yo para todo eso lo tengo en Telegram. Claro. Yo he creado cientos de grupos de distros, todas en Telegram, y he estado cientos de grupos de distros y en Telegram. Además, en WhatsApp, los grupos que tengo son familiares. O sea, no tengo, fíjate tú, es que yo WhatsApp no relaciono WhatsApp con grupos. Tú me dices, grupos de estos de Linux, me voy directamente a Telegram, no relaciono, y sé que llevan ya tiempo los grupos, pero no los relaciono con WhatsApp. Para que veas tú cómo pienso yo, ¿no? Bueno, ¿y qué uso le das tú a tus distros? Como yo, por ejemplo, para entretenimiento y hacer cuatro vídeos o tú también le das un uso más profesional para trabajo o para otras cosas. No, entretenimiento, tema del canal de YouTube, juego, juego, porque he dicho antes que las videoconsolas nunca me han llamado la atención, pero sí es verdad que los juegos sí, sobre todo los de estrategia. Y bueno, que esté Steam y que esté apostando fuerte por GeneoLinux para su plataforma de juego y demás, aunque sea con ayuda de Proton, porque no nos queda otra, las desarrolladoras, entiendo que es más fácil desarrollar para Windows, pero bueno, están haciendo que se desarrolle para Windows y que se pueda ejecutar con Proton en Linux, me parece bien, pues es una maravilla, la verdad. Eso hace 10 años no era así. Hace 10 años jugar en Linux, tú se lo decías a alguien y se echaba a rey. Hoy día puedes jugar a juego en Linux incluso con mejor rendimiento que en Windows y sin tantos problemas de, en Windows tienes que actualizar los drivers, tienes que, es que es una maravilla. en ese aspecto, te lo digo porque he jugado a los mismos juegos tanto en Windows porque tengo doble boteo y en Debian a través de Flashpad. Eso no lo sabía yo que tenía doble boteo con Windows. Sí, sí, tengo doble boteo, pero llevo dos semanas sin iniciar Windows. El problema es que me da miedo iniciar Windows porque cuando me inicio... Es muy raro encontrar linuxeros que no tengan doble boteo con Windows, luego hay muchos que se dan golpes en el pecho con risa de Starman y dice, tengo Windows para jugar. Bueno, pues juega... Vamos a ver, yo soy de la rama que no es... Yo siempre digo o a tope o nada, yo siempre voy en medio. A ver si me entienden. Valoro, valoro, valoro ambos campos. Es verdad que en Windows, ya te digo que llevo dos semanas sin abrirlo, o sea, sin iniciar porque inicia Debian. Una vez que entiende el ordenador, el group está en Debian, arranca con el kernel de Debian, ¿no? Y me da miedo de iniciarlo porque como lleva dos semanas, va a haber actualizaciones de Windows, va a haber actualizaciones de la gráfica y me da hasta pereza, fíjate tú lo que te digo, porque aquí abro, como he hecho hoy antes de empezar contigo una entrevista, sudo APT UGREI, UGREI, luego UGREI, ULC, pum, instalado, ya está, venga, vamos, ya ha trabajado. Con Windows, ¿cuántos reinicios no me va a pedir? Es que me da miedo. No, yo tengo Windows 11 y Windows 10 y últimamente no, el 11 como te meta el parche ese mensual tienes que reiniciar. A mí me la he metido otro día, sí, el parche. Pero que, que, a mí, en lo personal y no es por defender a Windows, Windows 11 me va a estar espectacular. Hay mucha gente tirando high contra Windows 11 en comparación con Windows 10 y yo que tengo ambos, a mí me va a los dos. No, va bien. Claro, yo no he instalado juegos ni Steam y yo he instalado el ULC y poco más en Windows y lo mismo que uso en Linux. Y no es... Vea, tengo Windows porque, te voy a decir por qué tengo Windows y voy a ser sincero contigo. Por Fortnite. Ya está. A mi edad, si es verdad, me gustan los juegos. Tengo ya una edad pero me gustan los juegos. Eso quiero que esa parte no... Bueno, no hay ninguna edad para decir ya dejo de jugar. Pero lo tengo por Fortnite. Ahora llevo dos semanas que no he entrado. Pero lo tengo por Fortnite porque no se puede por el anti-chip. Fortnite, por desgracia, no se puede jugar en Geneleague. Pero el anti-chip sí es compatible pero tiene que ser la desarrolladora que diga y ya han comentado que no lo iban a hacer por el tema de todas las modificaciones o todas las variantes que hay de núcleos en Linux por el que se toma muy en serio el tema de que alguien pueda hacer trampa. A mí eso me suena todo. No sé lo que estás hablando. Los expertos dicen que son excusas para no darle la certificación de que se puede ejecutar en Linux con el anti-chip. Otros dicen que puede ser que a través del núcleo se puede hacer algún tipo de trampa en el juego. Y como un juego competitivo los que se hacen competiciones que se juega mucho dinero 10.000 dólares estamos hablando en muchas competiciones hay competiciones que duos que te juegan tanto que te juegan skin y tonterías pero luego hay otras competiciones que hay dinero de por medio. Entonces por ese aspecto digo vale pues certificalo solo para no sé Ubuntu que es la distribución más usada o más famosa certificalo solo para ese núcleo habla con Canonical y certificalo para ese núcleo nada más para el núcleo que hace Canonical y ya está y te quita pues todo el hate de los usuarios que dicen ¿por qué no lo haces? lo del núcleo no me vale ¿me entiendes? pero claro eso ya queda en manos de Epic Epic Games ¿ganaría muchos usuarios? pues probablemente probablemente ganaría más usuarios que puedan jugar pero prácticamente tengo Windows para eso y no sé si pargo más de te diría que pargo de tema de certificado digital y demás pero es que se lo puedo hacer desde Debian perfectamente lo hago a lo menos por Windows por comodidad pues no tienes que instalar Debian Java y todo lo demás para el tema de la firma digital y demás pero poco más es que es para eso pues yo puse Windows 11 en este equipo en el que estoy ahora que tengo Fedora y Arch y Windows 11 un triple boot perdón lo tengo por el por probar los drivers de Intel de la Intel ARC porque cuando yo compré la Intel ARC el año pasado todavía no había soporte apenas para para esta hoy como estoy perdón no había soporte para esta gráfica en Linux es decir se requería en el kernel side que iba a tardar en el kernel side en el kernel side 1 iba de manera temprana pero había que hacer ciertos hacks etcétera y bueno y cuando ya digo cuando ya tenía tiempo ya fueron llegando los kernel los drivers y mesa y todo esto y iba mejorando y el Intel Media driver y todo esto y voy a poner Windows 11 también a ver qué tal va los drivers en esta gráfica y por OBS también para probar OBS con con esto con Windows y con los drivers de Intel y para probar también en DaVinci Resolve que DaVinci Resolve todos sabemos que está hecho para Nvidia pero lo que pasa es que tengo en DaVinci tengo la versión gratuita que no permite usar la GPU a la hora para la codificación y pagar yo no voy a pagar DaVinci porque no gano para eso pero que yo habiendo probado ya lo que puedo hacer por ejemplo en Handbrake si se puede aprovechar al máximo Handbrake con AOV1 a cierto se ha actualizado GTK4 si se ha actualizado la interfaz GTK4 muy buen programa pues ahora que ya ha entrado a AOV1 y ya de todas en OBS en Handbrake y en esto y lo otro yo desde aquí lo digo claramente Intel gráficas Intel gráficas dedicadas gráficas discretas Intel no quiero AMD ni quiero Nvidia me he comprado una Nvidia viejita no 1650 si para el equipo viejito años más de 15 si pues para tener algo que contar de Nvidia que seguramente en el futuro le compre una Intel ARC de estas que fabrican en Taiwán una marca que se llama Sparkle o parecido que son 100 euros pero yo quiero Intel y sobre todo por el AOV1 porque el AOV1 está dando fuerte y es un mundo grandísimo y las ARC y las y las últimas Iris de todo esto integradas están hechas para 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 hablando de las de las Iris así la noticia de la siguiente generación que vienen con la con esta gráfica para supongo que empezarán para sobremesa que no sé qué juego no sé un juego bastante un juego triple A que lo podía ejecutar con una integrada a 60 fotogramas por segundo un juego triple A de los más potentes yo te voy a hacer una pregunta de ignorante de los videojuegos escuché mucho decir triple A y yo cuando cuando triple A me voy a dar pilas alcalinas a estas triple A no son las grandes los juegos a ver cómo lo explico los juegos con más tope flama son los triple A que quiere decir tope flama del universo en gráfico en detalle en desarrollo son gráficos bastante avanzados de última generación y son juegos pues que te van a los 100 gigas para instalarlo de hecho compré compré un juego ahora no me viene a la cabeza bueno este es del oeste es de no me viene a la cabeza pero bueno son los mismos que hace el GTA ¿no? son los mismos del GTA del oeste y me lo quiero pasar y lo estuve probando en Genevolino y funcionaba perfectamente en Debian pero es que son 100 gigas la descarga del juego 100 o 10 lo tengo en Steam y demás y quiero tener a ver cuando tengo un tiempo y me pongo y me lo quiero pasar ese juego porque ese juego es una pasada y ya te digo que no soy yo mucho de juegos pero es verdad que me gusta relajarme y pasarme algún juego con una historia bonita que tenga en los más pay me lo he pasado juegos sobre todo de estrategia siempre me han llamado la atención juegos que tengas que pensar ¿no? y luego la aventura gráfica además no soy mucho de ella pero este juego que te comento pues me ha llamado la atención y quería pasármelo y quiero tener tiempo para pasármelo y lo mejor que me ha gustado es que lo he podido ejecutar perfectamente en Steam en Debian funcionando perfectamente a la primera bueno 100 gigas la de música se puede guardar en el batería con 100 gigas y otras cosas que no vamos a mencionar porque estamos ahora en infantil en 100 gigas pero bueno antes mencionaste YouTube ¿cómo llegaste a YouTube? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué el canal? pues yo he buscado en YouTube reviews yo he buscado muchas reviews en YouTube información del sistema operativo porque claro antes de instalarla pues quería ver si alguien había hablado a ver qué comentaban entonces empecé a verte a ti empecé a verte pues bueno a Eduardo Medina muchos a muchos de hecho tengo un montón seguido lo voy a seguir cada vez más y decidí digo ¿por qué no hago yo un canal? y de mi punto de vista cada uno tiene su punto de vista uno fija en unas cosas yo me fijo en otras y digo y con todo lo que sé yo que ahora he cogido Debian 12 que la empecé a probar antes de que saliera la versión final y empecé a toquetearla a ver y lo bien que venía instalado porque yo con Debian 11 como el tema de los drives y demás siempre tenías que terminar mucho la instalación pero con Debian 12 empecé a tocar y digo bueno el splash de animación no me gusta quiero cambiarlo empecé pum 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 y digo Debian 12 antes de que saliera digo esto va a ser un bombazo y es verdad que cuando salió mucho se habló de Debian 12 de que era una una distribución que siquiera algo fácil seguro que no cambia en el tiempo sigo recomendando Debian 12 y lo seguiré recomendando y yo estoy súper súper contento si es verdad que los recomendantes de mesa que debería de hacer como Ubuntu o actualizar mesa porque el kernel te lo está dando en los backports o por lo menos subió una versión actualizada de mesa a los backports eso sí debería hacerlo que no lo sé si lo mismo lo hacen el año que viene porque las anteriores versiones de Debian estable creo que han actualizado lo han subido a los backports creo que alguna versión de mesa pero claro tú piensas que cambiar mesa actualizar mesa hay muchas aplicaciones que dependen de mesa entonces actualizar mesa y probar todas las aplicaciones que funcionen es mucho trabajo para una versión estable que ya la tienes prácticamente probada es como volver a empezar eso pasa como con FFMPG que nadie se atreve a actualizar a la última porque eso rompe muchísimas muchas librerías muchas librerías se puede tener FFMPG de una manera sencilla en tu home ahí en los archivos binarios que hay un proyecto que yo lo expliqué pero creo que va por la 6.7 puede ser la última si no me equivoco 6.7 si vamos la rama 6 pero ya el punto no lo sigo mucho el 6.6.1 quizás sea que nadie quiere dar el salto ni Lars Linos quiere dar el salto en la 6.7 yo vi el vídeo el vídeo que hablaste sobre cómo tenerlo en la home tener una versión más actualizada pero es que es un follón eso es importantísimo es que muchísimas aplicaciones multimedia dependen de FFMPG claro y FFMPG no solamente es que es una herramienta muy poderosa que tú si conoces todas las opciones de terminal porque al final de cuentas muchas aplicaciones que hacen uso de FFMPG no son más que una interfaz gráfica y luego por debajo lo que están corriendo son comandos de claro comandos comandos de claro y hay muchas aplicaciones que dependen de FFMPG claro es que actualizar es que por lo mismo es que una distribución geneulina es que por qué no se le dice bueno se le dice sistema operativo pero normalmente se le dice distribución porque tú distribuyes una cantidad de software que es el kernel que lo hace una gente el escritorio que lo hace otra gente FFMPG que lo hace otra gente pero todo eso sí vale lo mantienen un grupo de gente que hace la distribución vale pero no lo hacen ellos lo mantienen y lo empaquetan y prueban de que todo funcione entonces es como un potaje es como un plato de comida que con muchos componentes en el momento que te pases de alguno pues ya no te sale bueno bueno ¿cuánto tiempo llevas con el canal de YouTube? ¿cuándo empezaste? ¿en qué año? pues creo que empecé el año pasado no sé si he hecho un año ya no lo sé realmente si he hecho un año ya yo lo empecé y no sé si lo empecé después de verano empecé a subir vídeos y no sé si he llegado ya al año te digo la verdad no lo sé tendría que irme al primer vídeo que subí pues yo estoy estoy en voy a estar haciendo tu trabajo siempre estoy en tu canal el primer vídeo se llamaba bienvenido al canal hace un año duraba 30 segundos hace un año no sé si llevaría un año estoy viendo por aquí que habla muchísimo de Debian tienes un vídeo de Windows 11 Pro y nombre de modelo o en Ubuntu o en Ubuntu o en Ubuntu o en Ubuntu más Snap mayormente te veo entre Fedora Debian tiene incluso más Heia OpenSUSE más Fedora es decir te veo más o menos en los temas gordos en los temas importantes que oye y te veo unos vídeos unos más con visitilla otros con manas muy difícil porque ya sabes tú que la gente pequeña el algoritmo de YouTube nos trata como como el culo que que digamos te digo te digo la verdad que monté también el canal porque porque necesitaba comunicarme con gente que le gustaba esto porque en mi entorno no hay nadie que le guste esto le hablas de sistema operativo de estas alternativas que hay a lo que es Microsoft Windows es que más hay gente que tú le dices que no es Windows y ya no lo quieren es que es así oye que este equipo no 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 yo no eso no no y hay gente que usa Windows y no sabe que se llama Windows y ya está como los móviles yo quiero un móvil que tenga que tenga WhatsApp pero no saben que se llama Android ni saben que tienen que poner una cuenta Gmail para la tienda para hacer las aplicaciones y ni saben los contactos los contactos no se guardan en la tarjeta exacto y que luego se pierden y que le sale la actualización de Android y viene llorando porque yo lo tengo que sufrir todo porque soy el tonto de los ordenadores no me dicen el tonto de los ordenadores en la casa luego te critican porque está el tonto de los ordenadores pero luego todo viene pues coño pues no te estoy diciendo que es Android que se quiere actualizar etcétera etcétera y pero sí que hay gente que no sabe ni que usa un móvil luego no saben si es Samsung si es que yo lo respeto por eso al abrir el canal y buscar gente pues que le guste estas cosas que me comente por eso muchas veces en los vídeos pido comentarme preguntarme porque por hablar de una conversación y lo del director que llevaba tiempo queriendo de lo hacer y me ha animado ya está había que animarse y me animé y digo venga vamos a hacerlo y me ha gustado por el tema del feedback de que la gente te escribe te pregunta oye has visto esto has visto lo otro y tiene una conversación ¿qué valoración haces tú de este año de tu canal? ¿positivo? regulinchi negativo para mí muy positivo me hubiese gustado más comentarios te digo la verdad que la gente comente más porque por responder me encanta cuando me llega la notificación al móvil has comentado directamente voy a leerla o si puedo voy directamente a leerla porque quiero la opinión de las personas que me ven y yo creo que bien he llegado a los mil suscriptores que era el reto que yo quería digo bueno por lo menos si hay mil personas que me quieren escuchar para mí ya ya es bastante ¿no? tú imagínate mil personas en directo eso tiene que ser una locura mil personas preguntándote hombre podría ¿no? pero tiene que ser una locura pero estaría vamos estaría yo eufórico digo Dios mío ¿cuánto mil personas en un directo de Linux no conseguimos nosotros no lo vamos a conseguir mientras todas las Linux fuera hispana los Linux hispanos y eso lo consigue Ibai Aaron Play es muy difícil pero yo me lo imagino digo mil personas y no quiero que pregunten todas pero con que pregunten 500 digo madre mía tiene que ser un directo bastante largo porque contestar 500 personas tiene tela no pero yo he visto que los grandes streamers los que viven de estos profesionales no contestan a nadie tienen sus chats en discord de estos privados de premios no sé qué pero el chat que por ejemplo en Twitch porque tú miras el chat y dices eso no puede dar ese tiempo están a lo mejor los destacados que supongo que serán premios o los que tengan en sus comunidades discord de esta privada yo supongo yo supongo que llegaba ese caso a ese caso que eso es hipotético y vamos en una utopía y en ese caso de que hubiesen 200 en un directo pues pediría por favor vamos a entrar en una pregunta o lo haría de tal manera de que se pudieran responder todas las preguntas no creo que los 200 la animando Baffer llevamos una hora y algo y te voy a poner en una retaila de compromisos preguntas cortas te pido que más o menos sea breve y te voy a poner en compromiso para que veáis que también en Samorejo Geek en las charlas es un canal que también busca un poco ¿sobran distribuciones? Sí ¿muchas? Unas cuantas Unas cuantas ¿cuál debería quedarse según tú? porque yo lo he expresado públicamente y me han tachado por loco y algunos me han bloqueado pero ¿cuántas deberían quedarse y más o menos? Ramas principales y una derivada de estas la derivada de una derivada de una derivada Fedora, Opensur se debían Arch y Linumen Debian Ubuntu Linumen esos tres claro esos tres saltos por así decirlo pero es que luego ya te digo no sé si Linumen de Linumen derivan algunas pero que puede pero ¿qué hacemos? toda vez derivada de la derivada ¿qué hacemos con los defensores de la libertad y de la diversidad? que se una a los proyectos grandes que lo necesitan contra más manos más ojos mejor ¿y escritorios sobran? sí sí sobran escritorios sí sobran y no paran y no paran de salir más viene Cosme está también ahí el de el de el de Dipping que bueno está no creo que no tiene ni Wylan todavía sobran muchos escritorios hay muchos escritorios entiendo que es buena la diversidad pero es que puedes coger Plasma y adaptarlo a lo que quieras puedes coger Nome y adaptarlo a lo que quieras puedes coger XFCE y adaptarlo a lo que quieras ¿por qué seguir desarrollando más escritorios? cuando no puedes pasar los que hay a Wylan esto le pasa como a a los partidos de izquierda en España cuando que sale se ponen todo y ya vamos a ver el de 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 Cosme creo que le van a llamar es ser en RAS es un lenguaje de programación un tema de seguridad de la memoria en fin tiene muchas ventajas creo que va a ser un escritorio interesante pero es otro escritorio más otro más ¿qué soporte va a tener? claro ¿cómo lo van a actualizar? ¿lo van a mantener? es que es complicado SOR X11 ¿debería morir ya? y dejar ya a Wylan tranquilo tienen que matarlo tienen muchos fallos de seguridad tienen muchos fallos pero si matas a X11 a SOR ¿cuántos escritorios mueren? hay que espabilar es que no queda otra es que no queda otra es que en pos de la seguridad te lo digo de verdad y más que yo para eso soy muy maniático en la seguridad informática es más que nada porque tengo curso y conocimiento X11 debería de morir ya es que es alargar la agonía y los defensores ¿por qué otro protocolo? porque X11 se hizo para unas condiciones y una manera de trabajar con estos sistemas operativos que hoy en día no se usan es que hoy en día no se usan es un servidor central y luego eran máquinas tontas que se conectaban a través de esas máquinas al servidor central para eso servía X11 para mandar la pantalla en remoto esa era su principal función lo único que luego se ha ido parcheando 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 para convertirse en un servidor gráfico que no tiene esa condición no se hizo con esa base Wieland sí entonces tiene muchos fallos de seguridad cualquier aplicación puede espiar lo que está haciendo otra aplicación puede captar teclado puede captar ratón todo entonces es que por algo yo abogo a que Wieland se extienda lo antes posible por la seguridad complicado Genome o Plasma ahora mismo Nome ahora mismo Nome sé sus limitaciones pero es que yo es que veo las limitaciones de Genome las veo tontas porque es que son a ellos mismos que han ido recortando con el paso del tiempo y yo me explico desde mi ignorancia que yo trabajo con un tractado en el campo en el olivar andaluz tan difícil sería poner una bandeja de Conan Seastry como tiene Plasma como ha tenido en la mente toda la vida y llegaron a quitarlo y si no usa la extensión tan difícil es eso tan difícil es dejar los tres botones a la ventana maximizar minimizar y cerrar porque Genome tan difícil dejar Nautilus que sea algo decente no como yo creo que es que porque Genome es una copia digamos un clon de Macos de escritor y Macos eso es así y creo que hasta en su propia página de proyecto cuando comenzaron Genome 3 ponía la inspiración en Macos etcétera pero esa necesidad bueno esa dirección de simplificarlo todo para llevarlo al absurdo y mira que yo soy genomero de hueso duro y uso Plasma también pero yo veo ridículo eso recortar y recortar y recortar y recortar y recortar aquí es que entran varios temas entran temas de desarrollo temas de usabilidad a ver como te lo explico desarrollo es contra más características tenga una aplicación más código tienes que escribir más propenso es que ese código tenga back tenga algún fallo y luego de mantener es más complicado para ir actualizando si recuerdas como era antes Nautilus bueno ahora bueno ahora es archivo pero internamente sigue llamándose Nautilus Nautilus tiene unos botones súper grandes tiene un montón de opciones que tú veías la ventana cuando la abrías y parte de la mitad de la interfaz era 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 la aplicación era el borde el borde súper gordo arriba y tú es una aplicación para ver tu archivo no para ver la aplicación el borde que tiene arriba ese aspecto pues fueron reduciendo y hay imágenes por internet que se compara el antiguo al nuevo que han dejado prácticamente lo que ellos querían que se centre toda la información la han quitado características por el tema de que una característica es más propensa a que tenga más fallos luego para mantener y demás y también la usabilidad contra más sencillo sea más fácil es para llegar a la persona nueva si tú a una persona nueva le enseñas al escritorio con un montón de características lo que hace es que lo satura lo pierde si lo pones mira esto lo habrá Mac OS el más ejemplo es Mac Mac es súper sencillo de usar creo que hasta un niño de 4 o 5 años sería capaz de usarlo ahora cuál es el problema que tenemos que ahora los usuarios de ahora han aprendido en el móvil cuando tú le pones un ordenador le dices que esto es un gestor de archivos ya se han perdido no sabes lo que es un gestor de archivos por una parte está bien que vayan es decir que vayan facilitando y minimizando pero que dejen lo esencial yo eso de quitar los botones nunca lo he entendido es que es nuestra interfaz para táctil tal y cual esto y lo otro pero bueno el PC tradicional se sigue usando toda la vida el ratón y el teclado y entonces pero bueno pero de esto también se dio cuenta plasma que en plasma 6, 6, 6, 6 y pico fueron recortando porque plasma antiguamente yo lo he dicho públicamente muchas veces que yo llegué a un momento en que me saturaba demasiado plasma porque había mil cosas distintas y me volvía a la cabeza pero por Dios que probablemente la mayoría de bugs que está teniendo plasma al paso a Wayland el paso a QT6 sea por portar todas esas características que de hecho creo que iban a quitar algo de los escritorios de los espacios virtuales o de no los espacios virtuales no de las actividades creo que lo iban a quitar para 6.1 porque nadie la usa yo no sé ni sé para qué sirve no saben ni lo que es no sí, sí lo veía pero yo digo yo para qué sirve casi nadie lo usa claro con la cierta telemetría cuando al usuario la activan que es para eso la telemetría para saber qué usáis y no usáis en los escritorios en este caso en plasma pues lo van a quitar porque ese código para qué quieren seguir manteniéndolo para qué quieren engordar es tener ese trozo de código y mantenerlo y tener que actualizarlo y que puede provocarte bug para qué lo quieren mantener si nadie lo está usando quítalo es que es más fácil y pon y pon a esos desarrolladores de ese código hacia otras partes o a mejor a otras partes de plasma es tan fácil como eso ¿crees que Ubuntu se está descalabrando en su empecinamiento con el snap? Ubuntu no sé para dónde va hay que tener en cuenta que una empresa tiene que funcionar como una empresa en ese aspecto es verdad que su negocio está en empresa ¿no? el soporte a empresa y demás no en los usuarios Ubuntu nunca va a ser de pago tendrían que cargarse la licencia eso es imposible ya saldrían en busca de ello a decirle oye no podéis hacer eso quemarlo con antorcha claro pero ¿está pesado con el NAS? sí están pesadicos yo creo que su tecnología llevan tiempo usándola en servidor y demás funciona bien tiene una cosa buena en cuestión a Flashpast que sirve para aplicaciones no gráficas ese aspecto está bien de cara a servidores porque Flashpast no gráfico no puede hacerlo Flashpast tienen que hacer estas aplicaciones con interfaz gráfica por ese aspecto lo veo bien pero tienen que solucionar el tema del protocolo ¿no? de que se comprima el descomprimirlo que cree como una unidad virtual eso tienen que hacerlo de otra manera supongo que estarán trabajando en eso pero claro van en contra de todo el mundo como siempre como ya fueron con Mir como ya fueron con eso que iban a sacar un dock que lo conectaba al móvil y no me acuerdo vamos a ver no digo que Flashpast sea la solución Snap tampoco lo es ninguno de los dos para mí es la solución pero bueno son opciones contra más tengamos mejor AppPiMate también está por ahí yo ya me he acostumbrado yo era muy reacio pero ya me he acostumbrado a Flashpast lo que me hace falta y yo creo que Flashpast debería quedarse y lo demás fuera lo demás fuera pero ten en cuenta Flashpast yo ya lo he hablado en varios en mis vídeos Flashpast bajarte OBS es OBS 200 megas no sé si se baja alguna librería de code de codificación se baja el Free Dead otros 500 megas se baja el Runtime de Plasma de QT que son 700 megas te ponen a sumar y te has montado a lo mejor en giga y medio para una aplicación y más y más cuando instalas cuando yo he instalado Flashpast no me acuerdo yo he instalado 4 o 5 fijas en Flashpast que son Mission Control Mission Center perdón en Parabolic y alguna más que no me acuerdo el Bunku PWGraph porque siempre están más actuales que en el repositorio y se llevaba 7, 6 gigas 5, 6 gigas claro porque lo mismo están mezclando aplicaciones que se tienen que bajar Runtime de Nome pero es que yo tengo aquí varias aplicaciones tengo la que controla los permisos de los Flashpast creo que tengo Audacity pero como usan varias versiones de Nome tengo los routers de Nome 44 Nome 45 y creo que Nome 46 tengo 3 routers instalados a 500 megas cada uno a la cuenta para tener esta aplicación ese es el problema que tiene Flashpast ese es otro problema que tiene Flashpast que sí que Debian ocupa 5 o 6 gigas pero es que lo que te bajas fuera de los repositorios de Debian Flashpast son otros 7 gigas ya nos estamos convirtiendo en una instalación que es lo que puede ocupar Windows bueno Windows se va a los 20 gigas bueno que sí que el espacio ahora con los discos que sí que hay espacio yo tengo un Tera para Debian y 500 gigas fíjate tú la importancia a Windows a Windows le tengo 500 a Debian tengo un Tera pero el espacio gastado así en Runtime es que tiene tela es que te ponen a sumar y tiene tela pues yo tengo ya que hablas de Debian que yo conocí tu canal por Debian yo para mí que eres de la mayor experto de Debian sobre todo de Debian 12 que yo he dicho más de una ocasión que para mí es el mejor lanzamiento Debian 12 a mí me encanta viene tú preparada ya con sus repositorios con sus cositas y bueno y la puse en mi portátil en el Inbub Pro X15 con AMD Ryzen con la AMD GPU integrada va maravillosa y de hecho la tengo hace tiempo y que nunca creo que he tenido Debian 4 me parece Debian ETCH que era la 4 ETCH Debian 4 Lenin no bueno no no que no he tenido Debian tanto tiempo y creo que y creo que se va a quedar entonces Debian es intocable yo aunque he estado temporadas que he estado fuera pero como yo os digo siempre Debian a Debian a ti te encontraré en la calle Debian, Fedora y ARS son mis 30 cabezas ahora mismo OpenSUSE me quiero forzar a usarla pero siempre el tema de CIPER de cómo manejas dependencia de los repositorios me echan poco para atrás que si le metes ya ahora hay que cambiar el vendor que si no sé qué hay que cambiar los permisos Jazz es una maravilla Jazz del panel de controles de hecho le saqué una canción OpenSUSE maravillosa así que la pongo por todo alto y Debian es que tened en cuenta que Debian es una distribución estable para servidor eso hay que tenerlo muy en cuenta y para escritorio también estamos usando una versión estable enfocada a servidor si es verdad que dicen ¿por qué dicen el sistema operativo universal? porque Debian tú lo puedes usar para lo que tú quieras incluso para una cafetera pero hay que tener en cuenta que su enfoque es que sea lo más seguro posible entonces yo en pro de mi equipo principal en tener la máxima seguridad la única que haya es Debian Debian y Debian para lo que es claro y Debian es comunitaria yo supongo que se sustenta por la comunidad que si tuviera una empresa gorda atrás como tiene Ubuntu canónica de todo eso y tuviera una legión de desarrolladores pagados cobrando su sueldo decente Debian sería otra cosa podríamos decir que si sería entonces el año de Debian en el escritorio el año de Debian hay que tener en cuenta que tiene un grupo solo para las actualizaciones de seguridad o sea tiene un grupo de desarrolladores que solo está enfocado en que se actualice la aplicación eso es muy importante eso es muy importante Ubuntu no fue tonto Ubuntu Mark Zuckerberg no fue tonto en decir voy a hacer una distribución de Geneulino para todo el mundo en que me baso en Debian pero es que porque no se basó en otra pero te voy a corregir Mark Zuckerberg el de Facebook y Mark Zuckerberg el de Ubuntu es que el apellido no va el apellido no va sí pero yo me refiero al que está como tú de pelo sí sí pero si se llega a poner el de Facebook manejando Ubuntu dura tres días Facebook usa mucho Facebook en sus servidores usa muchos servicios de Geneulino es que eso es así estas grandes empresas critican mucho o preparan todo para Windows y demás pero luego en sus servidores su plataforma su infraestructura funciona con software libre exactamente todo funciona con software libre prácticamente tonto amigo Buffer estaríamos mucho porque somos andaluces somos granainos los dos además llevamos más tiempo que otras charlas ahorita llevamos casi una hora y media pero bueno esto no quiere decir que ojo porque nos podemos hablar los dos si no vas ante el cielo esto quiere decir que te vas a venir más veces si tú quieres a abrir más balones y más sandías y que nada que para ir cerrando dile a la gente dile a la gente donde te puede encontrar donde quieras que te encuentre para que conozcas tu bueno en Buffer 313 en Youtube y bueno poniendo arroba creo que es Buffer 313 en Telegram en Youtube y en Telegram sí y en Telegram para que bueno es un canal de noticias que bueno ahí también subo cuando subo algún vídeo o voy a hacer algún directo ahora mismo son bueno son los dos únicos sistemas de comunicación porque ya digo en las redes sociales no suben mucho de redes sociales y creo que con Youtube en la sección de comunidades con Telegram para lo que yo hago para mí es suficiente para mí es suficiente yo no busco grandes masas yo busco gente pues que le guste esto y que quiera pues bueno interactuar y sobre todo los directos o comentadme los vídeos sin problema o que me haga preguntas oye has probado esto oye muy bien me parece perfecto pues nada compañero compañero muchas gracias por pasarte eso que es hostia 10.04 LTS el único CD que pedía ellos por yo tengo un saco lleno de CDs originales cuando había que podías pedir digo a mi me daba cosa porque yo tenía internet descargado pero quiero tener uno para guardarlo y mira que lo pedí y lo tengo aquí intacto yo creo que no lo he usado ninguna vez yo tengo porque yo me lo descargaba lo menos 15, 20, 30 tengo 15, 20, 30 y mira el de Guadalines también el de Guadalines no enfoca yo tengo la 7 yo tengo esta SUSE 9.0 profesional que lo compré en Corte Inglés 9.3 9.3 que me costó 60 y pico ahora en el año es una caja así de gorda con un libro de administración así de gordo y otro libro así de gordo te voy a hacer una pregunta si saliera una distribución doméstica de pago ¿la compraría? si fuera Debian sí 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 pongamos que a 20 euros con soporte de un año fíjate tú lo que te estoy ofreciendo es una distro que yo la voy a usar como principal porque me gusta y se amolda a mí sí lo que yo no puedo hacer es pagar vamos a accederlo más un estilo a Debian pero actualizando cierta paquetería importante núcleo y drive de mesa sí claro sí la pagaría lo que yo no puedo hacer hay distros de pago que no me gustan entonces pongamos el ejemplo elementary ya que sé que la gente ya se lo está yendo la cabeza aquí elementary de pago si se quiere pagar si no se quiere pagar no se paga pero claro yo para bajarme para hacerle una review pues no la voy a pagar si quisiera bajarme la pone la review y ya porque ir a aportar algo pues digo bueno pues sí pongo 10 orillas 20 orillas pero como no es una distro que me atraiga pero sin embargo yo pagaría por Debian yo pagaría por Debian inclusive tal y como está pagaría por Debian ahora tiene que ser una distro que me sirva y que yo esté a gusto con ella que funcionen mis máquinas por ejemplo hoy he tenido un problema en Manjaro en mi mini PC de Limbo cada vez que instalo Manjaro y la quito yo no sé qué hacer la BIOS que luego pongo otra y no me arranca y ya me la he hecho dos otras veces que lo he dicho en YouTube cuando dije que Manjaro me ha roto la BIOS hoy me la he vuelto a hacer he quitado Manjaro para poner Zorin y Zorin se instala bien pero luego no me arranca y tenía que resetear que quitarle el punteo la BIOS abrir el mini PC para que se limpie la BIOS todo el tema resetearlo y solo y solamente puedo solo pasa con Manjaro solo pasa con Manjaro ¿qué hace Manjaro a BIOS? pues no lo sé pues entonces yo por Manjaro no pagaría porque no me funciona porque me hace estas cosas yo Manjaro no pagaría que para apoyar esta distro Manjaro tiene ya un merchandising tremendo camisa hasta comprar hardware portátiles con Manjaro si tiene Limbo tiene una edición Manjaro Limbo tiene una edición Fedora etcétera que coño pero no tiene Debian eso te iba a decir por qué el Limbo por qué no apoyáis a Debian con un portátil puede elegirla en la compra pero no tiene una edición de Debian y Debian es como dice en su página el sistema operativo universal digan lo que diga digan lo que diga ahí ya está es que es una rama principal es que Debian es una rama principal Debian es como como es la Guare o como Gentoo es una rama principal o como Arch la Guare la Guare la Guare Gentoo Debian y Arch la demás fuera desde que desaparezcan y ya está ya está todo pescado vendido y Fedora y Pensuce fuera también aquí vamos cargados ya todas bueno amigo no pero está bien va Fer que si no nos tenemos que ir ahora y vas a venir ahora no sí 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 sin problema eso sí te lo aseguro que vas a venir más veces que ahora con el veranico pues habrá más tiempo libre aunque también habrá mucho más calor hoy estamos viviendo una odilla más o menos que se puede medio que y todavía no ha empezado y todavía no ha empezado por eso digo que muchas gracias por haberte empezado por las charlas seguramente esto hoy para la gente no lo sepa hoy es no veo sin gafas que es martes o miércoles hoy es martes hoy es martes pues esto como tengo compromiso para estos días cosas importantes esto se emitirá el viernes sobre las 4 de la tarde en un estreno youtube que es un estreno es como un falso directo es decir tú subes el vídeo en a youtube en un estreno lo llaman allá en falso directo se youtube lo emite tú lo has programado por ejemplo hoy o mañana cuando quieras youtube lo emite como si fuera online y abre el chat y la gente puede interactuar en nuestra charla y entonces yo lo que hago es que estoy presente si tú te quieres pasar bien a las 4 estás presente para ir contestando las preguntas del chat pero en verdad el problema ya el problema es que estoy trabajando pero si no si puedo me conecto ese es el problema si puedo me conecto es que en mis charlas han ido siempre ahí en falso directo y funciona bastante bien funciona muy bien porque la gente va preguntando en el chat yo estoy presente evidentemente para aclarar dudas yo quería decirte que yo he sido he seguido mucho tu canal he seguido sobre todo las charlas aparte de otros vídeos de todos los vídeos que hacen pero sobre todo las charlas y yo dije algún día me tengo que ver en ese formato ahí está y aquí estoy hay otro compañero que no recuerdo el canal que me perdono porque tengo más de 200 que sigo que también es calvo como yo y también me dijo el otro día y empecé a ganar por ti por ti por ti porque me presenté en su director y le hice mucha ilusión por ti yo te vi y yo le dije para mí y tú me viste y dijiste si el tonto este calvo lo hace porque no lo voy a hacer yo no y me gustan mucho las charlas ese formato que tú tienes la verdad que me gusta bastante por lo menos una o dos charlitas al mes se agradece otra gente y también gente que ya ha venido para seguir hablando de temas distintos temas diferentes etc se agradece el otro día cuando entré en el directo no esperaba que me invitaras para entrar en el directo pero bueno ya que estoy aquí voy a entrar y ya por lo menos hablo con él con su comunidad o Mario otro día también se presentó en el chat y digo con Mario que eres y hice lo mismo que contigo es decir que hay muchas veces que surge en pleno directo que no estás preparado de persona que oye pues quieres gente que yo sé que no le importa salir porque hay gente que a lo mejor nunca ha salido y no tiene canal y no quiere salir no quiere salir por privacidad o porque no quiere ok pues amigo Buffer muchas gracias por haberte pasado por las charlas de Samore's World Geek espero que te no has acabado muchos temas pero eso ya iremos y que espero que te lo hayas pasado bien y nada a ti por invitarme me lo he pasado me lo he pasado bastante bien hemos hablado de muchas cosas creo que se han quedado muchas cosas en el tintero pero ya habrá tiempo bueno es que podíamos tirarnos toda la noche poniendo a parir a las 5 y media tengo que arrancar el trastorno y nada gracias a ti un saludo para toda tu comunidad que bueno que aquí estoy otro más que ya nos veremos más espero y que eso que para la siguiente que cuentas conmigo ok nos tendremos en cuenta conmigo